Aquí comienza una competición entre los mejores restaurantes de Euskal Herria. Un recorrido en el que comprobaremos cómo nuestros restauradores ponen toda la carne en el asador... ...con el fin de defender el negocio en el que han depositado tantos esfuerzos e ilusiones. Cuatro restaurantes jugarán sus cartas para ser el mejor en su especialidad y ganar 2.000 euros. Entre ellos se puntuarán valorando del 0 al 10 en cinco categorías. El espacio, donde tendrán en cuenta la localización, la decoración y el ambiente en el local. La cocina, en la que valorarán sus dimensiones, equipamiento y la distribución. El menú, del que tendrán que puntuar la comida, la elaboración y la calidad de los productos. El servicio, aquí valorarán la atención recibida por parte del personal de sala. Y por último, la relación calidad-precio de la comida. Yo, como cocinero, también votaré y al término del programa conoceremos mi puntuación... ...que puede dar un giro a la calificación final. Ponemos las cartas sobre la mesa porque comienza el juego. Hoy nos vamos a beber Euskal Herria sorbito a sorbito, pero sin perder el ritmo del choch. ¿Choch? El término sagardo viene de la unión de dos palabras, sagar y ardo, cuya traducción al castellano no da lugar a dudas. Vino de manzana. La sidra siempre tuvo una gran presencia en las zonas montañosas de Euskal Herria, sobre todo aquí, en Ipúzcoa. Actualmente, la temporada del choch, que va de enero a finales de abril, es ya una cita ineludible en el calendario vasco. Pero ya sabemos que en una sagardo tegui no solo se puede beber, sino también comer, y muy bien. Hoy buscamos la mejor cocina de sagardo tegui de toda Ipúzcoa. Así que nos ponemos en marcha y hasta donde nos lleve el choch. El mundo de la sidra parece estar en deuda con nuestro primer participante. Atentos, de su negocio nació una brillante idea que se ha extendido al resto de sidrerías. Opa, soy Jonastia Zarán, soy la cuarta generación al frente de la sidrería Iruin. Somos una sidrería que llevamos desde los años 80 y estamos al ladito de Donosti. En nuestra casa, por supuesto, podéis disfrutar del tradicional menú de sidrería. Lo que mucha gente no sabe es que nosotros fuimos los primeros en ofrecer un menú cerrado con un precio fijo. También somos pioneros en introducir la sidra en el país del sol naciente, o sea, Japón. Me gusta mucho el deporte, sobre todo el deporte de riesgo y la adrenalina. Por eso, justo aquí, al lado de la sidrería, tenemos un campo de paintball para que luego los clientes, después de la sidrería, descarguen un poquito de adrenalina. Lo de la tele debe de ser que nos viene de familia, porque mi hermano Miquel y su pareja Álvaro estuvieron de paso en el programa Guta Guta Rack en ETV. Vengo a juego de cartas con el objetivo de vivir una experiencia bonita, conocer un poquito más a los compañeros de mi gremio y, por supuesto, cómo no, a ganar también. Nos ponemos al cinto y empezamos nuestro viaje. ¿Con qué intenciones vienes a juego de cartas? Y si se puede, pues ganar, por supuesto. ¿Cómo te inicias en el mundo de la hostelería? Pues me viene de familia. Nosotros somos productores de sidra, nos consideramos artesanos y vendemos nuestra sidra en diferentes sitios. La vendemos aquí en Ipúzcoa y la vendemos fuera de España, en Japón y en Estados Unidos. ¿Y qué tal? ¿Cómo se lleva eso de trabajar con los aitas? Cada persona, cada integrante de la familia se encarga de ciertas cosas y somos un pequeño ecosistema. Nuestra siguiente participante estudió la carrera de Historia, pero con el tiempo se dio cuenta de que para Historia con final feliz, la que le deparaba el mundo de la hostelería. ¿Qué tal yo? Soy Mayalen, chica para todo, en Ipinza, aquí en Astigarraga. Ipinza es un negocio familiar, que trabajamos todos en equipo y capitaneado por mi hermano. Aquí tenemos nuestros manzanos, nuestra sidra, pero también tenemos sidras de diferentes sidrerías de aquí de Astigarraga para que el cliente pueda probar, aunque sean de la competencia. En Ipinza se puede comer de todo y muy bien, pero los mayores elogios se lleva la tortilla de bacalao. El caserío de Ipinza es del siglo XVII, pero como negocio lleva un cuarto de siglo, que no es poco tampoco. En Ipinza tenemos una gran variedad de platos, por si no te apetece el menú de sidrería, incluso los vegetarianos tienen su opción, para que no se queden con hambre. Hago de todo, chica para todo, cocinando, limpiando en la parrilla, chica para todo. ¿Quién dijo que la temporada de choos se acaba el mes de abril? No, no, en Ipinza tenemos sidra todo el año. De entrada no soy competitiva, pero el que me busca me encuentra. ¡Au pa! ¡Caixo! 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 ¡Adelante! Ponos aquí, por favor. ¡Au pa! ¡Caixo! ¡Caixo! Nos ponemos al cinto. ¡Anda! ¡Dime, dale! ¡Dime! 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 ¿No os conocíais, no? No. ¿Vienes con ganas? Sí, muchas. ¿Con fuerza? Sí, sí, sí. También ver otras sidrerías, saber cómo funcionan, aprender de ellas también. Y si se puede, pues aportar también. ¿Y hacer amigos? También. Es un restaurante de la familia, desde siempre. Y bueno, pues ahí estoy. Y sigo ahí, y con intención de seguir también un poco. Al final un poco como tú y yo, ¿no? Sí. ¿Cómo llevas eso? Es otra generación y se nota. Sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, toda una legión de antepasados dedicados al mundo de la sidra. Ese es el árbol genealógico de nuestro siguiente participante. Aupa, Egunon, soy Urra Estarbe, soy el responsable de la sidrería Estarbe, que está situada en el corazón de Astigarraga, una de las cunas, digamos, de la sidra vasca. Somos hoy en día la quinta generación elaborando sidra. Hace 12 generaciones un antepasado nuestro estuvo cazando ballenas y llevó la sidra del caserío. Además de trabajar las variedades autóctonas vascas, dentro de ellas trabajamos sobre todo las dos variedades que provienen de la familia que es la mendiola y lo que es la variedad Estarbe. Newton descubrió la gravedad y tal mediante la manzana, ¿no? Pues fíjate que nuestros antepasados ya la conocían, de tantas manzanas que tenían. Me río yo de Newton. En Estarbe somos muy tradicionales con el menú de sidrería, pero sí es verdad que se van a encontrar con una pequeña sorpresa, que es un sorbete Bayur que tenemos. Siempre hemos sido una familia de danzaris y esta es mi manera de dar la bienvenida a todos y de desear la suerte a todos y que gane el mejor, pero espero que sea yo. ¿Qué tal? ¿Bien? Sí, sí, buen triplete, ¿no? Sí, joder... Ya he visto que os ha hecho mucha ilusión de encontraros, veo que os conocéis. Sí, 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 la generación de los jóvenes. ¿Con ganas de iniciar este viaje con ellos? Sí, hombre, y además con intriga, que tenía ganas yo de saber quiénes eran los demás contrincantes. Cuéntame un poquito de dónde te viene la ilusión por este negocio, por esta profesión. Yo junto con mis hermanos somos la decimoquita generación elaborando sira. Sin nada. Sí, y bueno, pues es un orgullo, ¿no? Como ya les he preguntado antes, ¿cómo se iba a trabajar con los aitas, con la familia? Bueno, nuestros padres y tal nos quieren dejar, pero también nos quieren dejar un poquito a su manera, ¿no? Y nosotros en cambio lo queremos coger, pero lo queremos coger a nuestra manera, con lo cual ahí chocamos un poquito. Ahí está el choque de trenes. Nuestro siguiente concursante empezó en el mundo de la sidra por inercia familiar, aunque reconoce que nunca lo vivió como una imposición, más bien todo lo contrario. Caso, soy Juanjo de la sidrería y lucheta, que está en Urnita, barrio Tarán. En casa siempre se ha hecho sira para los caseríos alrededor y para gente conocida y todo eso. En los años 70, mi padre decidió abrir una sidrería como negocio. El menú de la sidrería y lucheta es tortilla, bacalao, bacalao frito, chuleta. Pero aparte de eso, damos ensaladas, fritos y aparte de chuleta, costilla también. A nuestra sidrería viene mucha gente por el boca a boca y la mejor publicidad. Lo de competir me viene de lejos. En mi juventud fuese galari y gané un campeonato de Euskadi. Estoy muy orgulloso de mi negocio. Más que competir, que venga la gente a verlo y que venga con ganas. Me gustaría ganar, claro, pero si no ganar también lo vamos a pasar de puñita a la madre. Ya conocemos a nuestros cuatro participantes de hoy. Así que, sin más demora, vayamos con la visita a la primera sidrería, que es el lucheta sagardoteía en Urnita, propiedad de Juanjo Zurruzola. Atentos, porque ahora sí que sí, comienza el choch. Yo la conocí hace muchos años, pero no sé si el recuerdo que tengo es el mismo de lo que me voy a encontrar. Tenía ganas también de venir, porque siempre sirviendo, pues que no se van tan bien. Le conozco a Juanjo también y, vamos, tío fenomenal. O sea, nos lo pasaremos bien, seguro. ¿Vais a dar ahí un poco de... Claro, habrá que darle caña. Bienvenidos a Lucheta. Opa, opa. Opa, opa, opa. Y, a ver, si valoramos bien la comida aquí, nos parece a un éxito. Claro que sí, seguro que sí. Hoy nos vamos a quedar aquí un poco, vamos a charlar un poquito. Todo vuestro. Adelante, vamos para allá, vamos a fisgar un poquito. Venga. Sí que es verdad que hoy en día igual, a mí ya me resulta un poquito curioso el hecho de todavía mantener lo que son las cupelas junto con las propias mesas al lado, ¿no? Bueno, para el cliente más cómodo también tener cerca y así no te vas a... Sí, a no ser que te mojes. Ya, bueno. Sí, pero como te queda un chorro de sidra ya verás a la mesa. Sí. Y a la prensa también, lo tiene a vista además. Sí. Los premios, las chapelas. Bueno, pues, joe, me quedo un poco sorprendido porque sabía que fue ese galari y tal, pero no sabía que había ganado tantos concursos y tantas chapelquetas de SEGA. Campeonato de Euskadi, gané. Habiendo ganado tantos títulos, ¿cómo empiezas en esto? ¿Cómo te embarcas en esto? Bueno, el deporte es el deporte, pero, ¿qué te voy a decir? El deporte no te da dinero. Incluso haces gastos. Tiene mucha amplitud la cocina, ¿eh? La verdad que es amplio. Es un sitio para poder trabajar a gusto. ¿Tienes para cortar la carne? Sí. Ah, mira, nunca había visto. Claro, nosotros también a mano. A mano. Yo agradecería una de esas porque yo no soy capaz de cortar, porque todavía no he aprendido, tengo que decir, porque mi madre lo aprendió. El comandero para las chuletas, para pinchar las carnes. A mí no me gusta pinchar la carne. O sea, yo soy partidario de llevar otro tipo de orden, otra manera de trabajar. ¿Casao? ¿Casao? Sí. Tres hijos tenía y me he quedado con dos. ¿Con dos? Sí, es una pena, pero enfermedades malas y a tomar poñetas, como se fue. Un tumor, un fémur, 18 años. 18 años, un niño. Sí, 18 años. ¿Qué te gustaría que hubiese visto? Aquí el último año que estuve también, así es, sinceramente te voy a decir, hizo todas las tortillas de toda la temporada al lado de la madre. Me ayudaba a mí sacando chuletas y luego iba a la cafetera a sacar cafés. El último año que hizo era la oscura. Aquel era para romper las rocas de aquí, como se dice. Yo creo que los cinco meses que pasemos, pasemos más mal que cuando se fue y todo eso. Luego respiremos a fondo y, mira, lloremos todo eso, pero lo estamos llevando bastante bien. ¿Te acuerdas mucho de él? Joder. ¿Qué hay que acordar todos los días? Todos los días no se llora, pero vas a la cama, duermes y te despiertas y... Siempre, siempre, todas las horas se recuerda. Ya vemos que a veces no todo lo que rodea al mundo de la sidra es alegría. Pero intentemos animarnos un poco ahora que llega el momento de sentarnos a la mesa y empezar a probar el menú de Juanjo. En esta sidra ya no tenemos cartas, pero sacamos un poco de todo y a ver. Yo no tengo problema en que me canten el menú. Si ponen la carta en la entrada del caserío o donde sea y el precio abajo, no tengo ningún problema. Bueno, aquí os traigo tomate de paella vasco y si queréis más al vino, os traigo. Y os traigo un poco de botella de sidra también. Siendo así días calurosos y tal, pues nos ha ofrecido ensalada y la verdad es que se agradece porque el menú de sidrería, pues te da calor. ¿Qué tal está el tomate? Tiene buen sabor, pero me gusta un poquito más de madurez, para que tenga más intensidad y tenga quizás un pelín menos de acidez. Nosotros en nuestra casa trabajamos unos tomates que estén un poquito más maduros para evitar ese punto de acidez que suele tener el tomate. Al paladar me da muy buena sensación. La verdad es que me está gustando mucho. ¡Choc! ¡Epa! La llamada. ¡Vamos! La llamada, ahorro. Bien, Javi. Alarga la mano. Aprovecha que tienes brazo largo. Juanjo es el sidrero de pura cepa y bueno, se le ve, se le ve. Disfruta con su sidrería, o sea, vive aquí, hace la sidra aquí. Bueno, ¿os ha gustado la sidra o qué? ¿Qué os ha parecido? ¿Está bebible o se puede criticar? Claro que sí. Muy peligroso. Muy peligroso. Muy peligroso. Creo que mi sidra es diferente y es mejor. A ver, camarero. Este es un revuelto de bacalao. A ver, si os gusta y si no os gusta, dejáis. Pero os gustará. Venga, es que es el casco, Juanjo. Es que es el casco. Yo, si queréis, cogemos de la fuente. En la manera tradicional, de hecho, históricamente la tradición dice que era de no tener plato, sino que se compartía la comida en la propia bandeja. Pues algunos dirán que soy una marquesita, pero yo soy una que va de sidrerías, pero más actualizada. Me gusta sentarme, mi plato y, por supuesto, que coma bien. La estás mirando con cariño. ¿Qué te parece? Pues bien, la verdad que me gusta, está jugosa. El bacalao me parece, bueno, a mí me gusta que esté un poquito menos desmigado. Está barrica y con hambre todo entra bien. No quiere decir que fuese la mejor tortilla de bacalao que he probado. Yo quizás le, igual, le quitaría un poquito más esa sensación de acusidad que tiene. ¿Eso es el fugo de la tortilla? Yo creo que sí. ¿Y la gente siempre come? No, hace... Aquí la gente come súper a gusto, la tortilla. Bacalao frito con pimitos. ¿Estáis disfrutando de la comida o qué? Sí, vamos bien. Cada sirio tenemos un estilo y a ver cómo sale. Que sigas. Venga, es el casco. Venga. ¿Está rico? Sí, está frito. Y a mí me gusta el crux-crux ese, para que pueda comer la piel. Nosotros en casa no ponemos bacalao frito, sino que lo ponemos un bacalao confitado. Yo siempre he pensado que al hacerlo frito al final lo que consigues es que se seque demasiado por fuera. ¿Piensas igual? No, para mí estaba bien. Soy muy agradecida, te voy a decir, pero... ¿Eso no entienden o qué? ¿Serán esos no...? No sé, o... ¿El bacalao tradicional de toda la vida es así? Bueno, se van a fastidiar un poco. Le va a sacar el mejor chuletón de Euskal Herria. La mejor chuleta de Euskal Herria. A ver, ¿qué os parece? No lo ponemos en duda. A ver. Ur, ¿la mejor chuleta de Euskal Herria? Creo que si es la mejor chuleta de Euskal Herria, creo que se le ha pasado la mano. Igual te esperas algo más, algo orgásmico. Yo nunca he tenido una sensación orgásmica comiendo una chuleta, pero bueno, pero ya me gustaría, ¿eh? Una carne orgásmica sería algo que te deje los ojos hacia el otro lado, te deje el cerebro en el plato, luego vuelve a entrar en tu cabeza. ¿Qué tal habéis comido? Bueno, no hemos acabado, ¿no, Juan? No, no, ahora falta el postre, no sé, lo típico de Euskal Herria, queso, nueces, enrillo y aparte de eso tenemos arroz, colecho y flan. Para degustar, todos. Qué bien. El queso, uno es de aquí, de este barrio, de mi sobrino, y otro es de Getaria. Anda. Y las nueces, las mías se han terminado y de alrededor de los caseros. ¿Te gusta? A mí me ha gustado. A mí me ha gustado mucho. Me parece bastante artesanal, con no mucha gelatina y muy sabroso. Me encanta porque si no empalaga demasiado la boca. Y además el puntito de amargor que dejaba con el sabor de la piel de la manzana, creo que era un dulce de manzana, un membrillo de manzana muy bueno. Bueno, permíteles, la dolorosa, a ver si es precio caro o barato, a ver. Ahora te diremos. Mayalen, ¿cuánto crees que ha costado la cena? 130. Venga, va, 130. 130. Más o menos alrededor de los 120 euros. Yo creo que 111. ¿111? Sí. El precio ha sido de 104,60. Me ha parecido barato el precio. Ahora os voy a recordar yo a vosotros que tenéis que hacer lo propio, tenéis que valorar, os dejo que vayáis tomando nota y yo me voy a hacer lo mío. ¿Vale? Chao. Perfecto. Aburro ahí. Esperarte. Yo le he dado un 6 a la cocina porque creo que el género es muy bueno, pero creo que la ejecución no ha sido tanto. Es un sidrería y para mí lo ha hecho bien. El precio del menú que hemos degustado me ha parecido económico, la verdad. Me esperaba un precio un pelín más alto, incluso más alto de lo que he dicho yo. Juanjo ha conseguido meterse a sus contrincantes en el bolsillo. Todos se han quedado satisfechos con la visita a su casa. Nadie parece haber encontrado ningún aspecto negativo que reseñar. Bueno, aquí tengo mis valoraciones, te voy a hacer entrega de ellas. Me tienes que prometer que no las vas a abrir hasta que pongamos las cartas sobre la mesa. Vale, me voy a abrir. Es que ricasco, ¿eh? Venga, Zuri. La sidrería El Uceta ha conseguido 109 puntos. La categoría del precio destaca entre las otras puntuaciones, siendo lo menos valorado la cocina y el servicio. Volvemos a la carretera y nos dirigimos a Astigarraga. Allí se encuentra Ipincha Sagardoteguía, la sidrería de Mayalen Laburu. Bueno, estamos en el Ipincha, en la casa de Mayalen. Yo ya lo conocía, entonces, bien, la verdad que es una casa muy interesante. Me gusta mucho cómo está decorada, las flores, las plantas que dan un toque especial. Caillou. Caillou. Un guietorri pinzará. Esta es nuestra casa, donde hemos crecido y ahora donde trabajamos también, día y noche. Y seguro que estaréis muy a gusto. ¿Sabéis lo que nos toca, chicos? Supongo que entra. A ver, a ver. A ver. A que escuchar, pasa. Venga. A escuchar. Es que ricasco. Es original. Sí, original. Aprovechando herramientas antiguas. Bueno, el comedor está muy chucuna, como muy rústico y, bueno, la gente para sentar está bien, para andar también está bien y yo creo que está para manejarlo. Mayalen, has estudiado la carrera de historia. ¿Cómo decides seguir con esa sala familiar, no? También el valor sentimental es grande. Y yo, pues quieras que no, cuando estás aquí trabajando y tal, siempre quieres aportar más, aportar más. Y eso solamente se consigue trabajando aquí día a día. Me gusta la tradición y mantener las cosas buenas de la tradición, por eso he estudiado historias. Me gusta ir atrás, pero también considero que es muy importante ir innovando, porque renovar o morir, como se dice, ¿no? Para escupelas como antes, escupelas pequeñas. Bueno, pues mantener esas escupelas pequeñas y tal es interesante, pero, bueno, las mías son más grandes, con lo cual me gusta más. Mira qué bonito está también este detalle del versolarismo también, que aquí es el hermano de Mayalen, que es versolar y tal. Se puede poner para decorar la sigrería y otros ponen, bueno, manzanos. ¿Te ves como ganadora de juego de cartas? Eso ya se verá. Yo, para mí, ya estar aquí, ya es ganar. Bueno, esta es la cocina. Este es muy recogida, toda mano. Sí. ¿Eh? Para no andar mucho. Limpia y chucuna. A mí me ha gustado, a mí me gusta la mesa central de trabajo, me ha parecido un pelín pequeña, pero supongo que será de sobra para los comensales que tienen. Parece ser que en casa de Mayalen el tamaño sí que importa. Cupelas pequeñas, mesa de trabajo también algo pequeña. Llega el momento de probar el menú. ¿Despertará la comida de Ipincha para variar? ¿Sensaciones inmensas? Hola, ¿qué hay yo? ¿Qué hay yo? ¿Qué hay yo? Bueno, os presento las cartas un poquito. Bueno, este es queso. ¿Qué es eso? Aparte del menú de sigrería, tenemos también otra oferta. Y bueno, para que podáis ver, leer y lo que os apetezca más y con lo que vuestra hambre diga, os serviremos a gusto solamente. Juanjo, tú has dicho que tenías mucha hambre, ¿eh? ¡Hambre no! Yo siempre tengo ganas de comer. Empiezamos con la ensalada de bacalao de uno porque todo será para compartir. Revuelto también de uno, tortilla de uno, bacalao frito con pimientos de uno también, atún y luego ya chuleta. Y ya puestos ya les daré luego la carta. Bueno, pues aquí, vuestra ensalada de bacalao. Y bueno, ya veo que ya traigo más sigra también, ¿no? Sí. Muy bien. Hoy, Mayaren, seguramente que no me tumba porque estoy acostumbrado a ver bastante sigra y a ver... Juanjo, ¿qué tal la ensalada? Bueno, tiene sus sabores ricos de bacalao. Nueces también tiene, pimientos también tiene y en sabores creo que está bastante bien. Me gusta mucho la combinación de la escarola, el amargor ese con el bacalao. Le saco una pequeña pega porque veo que en la ensalada me ha tocado una espina. Que ha comentado Ur que la espina de la ensalada y eso, que ha salido una espina y eso, no me ha parecido que había que decir hecho. Un poco cargaso, cargoso, como se dicen las palabras, como ha dicho, ¿no? Bueno, ¿qué tal la ensalada? Pues muy bien. Juanjo, ¿qué te parece la tortilla? Bien, de gusto está bien, no sé, para mí tiene bastante más verdura que lo que nosotros ponemos, pero en gusto está suave, el bacalao creo que tiene bastante también. Sí que he hecho de menos un pelín de sabor del bacalao original. Quizás me gustaría un pelín más jugosita, quizás. Ur está criticando, diciendo por una cosa y otra, como la espina, como el otro. Aquí seguimos con el revuelto de hongos y espero que os guste también. He visto que has olido la sidra, la ensalada, ahora el revuelto, ¿te guías por tu olfato? Me guío por un cómputo de todos mis sentidos. No sé qué es lo que le pasa a John, con esa capacidad de olfato que tiene. John tiene bastante larga la nariz y por eso le viene antes que nosotros igual el olor. Yo me sentía incluso olfateado por él, incluso, o sea, fíjate. Aquí tenéis el bacalao frito con pimientos y cebolla. Una pregunta, Mayelen. ¿Las raciones que estás sacando, estás sacando dos raciones de cada, a los cuatro o cómo estás sacando? Estoy sacando de uno, todo. ¿Una ración de cada es eso? Sí, es demasiado. Vaya, raciones. Sí, sí. Mayelen como camarera, muy salerosa. Le sale la risa, le dices un poco cachondeo y, bueno, y cachondea como nosotros. Han dicho que estaba muy rico y las raciones generosas. Así se más. Generosas. Ellos también son de buen comercio. Hombre, que no salga con hambre. Eso es, que de pinza que no se diga eso. ¿Qué tal, Juanjo? Está tierno, ha empacado solo en láminas y de ahí para adelante no creo que hay que decir algo más. Muy rica, muy rica, muy rica. Y la decoración lo tenía muy bonito. He hecho y derecho es nacer. Un cigarrero beber cera y seguir bebiendo cera. ¡Gaur gorputz haundikuak bat bezela beste! ¡Nahide zutenian berri zetorri zatezte! ¡Escarrikasko! 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 Ha sido un momento muy bonito además, cuando ha aparecido agin el hermano de Maial en Italia y nos ha echado un verso y tal, pues ha sido fantástico, ¿no? ¡Maitasunez chukaldatzen de gu, batzutan berxo cantari, amak lorei cantatzen die, tanik berriz txuletari! Y aquí la esperada carne para vosotros. Ya, y luego queda el puesto todavía, así que... ¡Hai que hacer sitio! ¡Escarrikasko! Vale, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué tal, John? Quizás sea este trozo concretamente que me haya tocado un pelín más tieso, pero bueno, es una carne que está muy buena. La carne no me ha sorprendido excesivamente. Está un poco dura, ¿no? Mi trozo estaba realmente estupendo. Una cosa es que no esté mantequilla, pero sí está tierna. Mis trozos. Además tiene mucho jugo, mucho sabor. Pues tres, a ver, el queso que viene con el menú. Sí. Y luego, aparte, quieren tarta de queso y pudin de manzana. Muy bien. Vale. ¡Qué ricasco muy bien! La tarta de queso, el pudin y las cucharillas. Y ahora traigo el queso. ¡Qué ricasco! Muy bien. Este es el queso de aralar, este de urnieta, de tu sobrino. El queso de mi sobrino me ha hecho ilusión. Es un queso que puedes comer y comer, igual no te harta. Y el membrillo, que lo hace mi madre, con las manzanas de casa. Bueno, el pudin y manzana está rica, sabe a manzana. Se ve que se ha hecho con manzanas autótonas, por el sabor, creo yo. Y... es tan ligera. Marca tu, Mayaler. La cuenca, por favor. Vale, buenche. Bueno, aquí dejo la cuenca del centro y el atrevido que lo pague. Venga. ¿Qué es lo que hace? 120. 150. ¿Pur? 150... 155. 104 euros. La cuenta ha sido de 109,60. Para la calidad y la cantidad que hemos comido, creo que es excesivamente barato. Dicho esto, y vista la cuenta, os voy a dejar que hagáis vuestras pequeñas valoraciones, echéis vuestros cálculos. Yo voy a hacer lo mismo y nos vemos a la vuelta. Al final, he dado menos puntuación respecto tanto lo que es el servicio y la comida y demás. Creo que las razones eran excesivas, grandes. Muy positivo, la verdad que hemos salido súper saciados y... muy bien. Bueno, lo del 9 le he dado por no dar más, porque tenía un 10 posterior y, bueno, me ha encantado la comida y le he dado por eso. Y Pinchas a Gardoteguía ha conseguido el visto bueno del resto de participantes. Todos se han ido con buen sabor de boca. Mayalen puede estar contenta. Me tienes que dar tu palabra de que no lo vas a abrir hasta que nos veamos en el último momento. Ah, vale, perfecto. ¿Dónde? Sí, sí, vaya. Sin llamar. Con 114 puntos, la sidrería y pincha se coloca provisionalmente en cabeza. Lo menos valorado del negocio de Mayalen ha sido la cocina, mientras que el precio se ha llevado la mayor puntuación. Turno ahora de Eur Astarve y su sidrería del mismo nombre, Astarve Sagardoteguía. No tenemos que desplazarnos mucho, porque continuamos en Astigarraga. Algo nada extraño, por otro lado, ya que entre sidras anda el juego. Entraba... impresionante. ¿Impresionante? Sí, sí, sí. Antes era una bodega, sencillamente como se dice, el caserío, y una bodega muy pequeña. ¿Esperáis encontraros algo nuevo? A mí me gusta encontrar siempre algo nuevo, y creo que no nos va a defraudar. Bienvenidos a la sidrería Astarve. Y yo. Es que es Rikasco. Cuando nos ha saludado, lo he visto muy bien, muy seguro, está jugando en casa también. 453 años, tu familia al frente de esto. De hecho, tenemos alrededor de 400 páginas o así de toda información sobre la familia, el caserío, la sidra. Algún día seguiremos trabajando para conseguir saber exactamente cuáles son nuestros orígenes, pero de momento hasta ahí hemos llegado. El local no me ha parecido como un comedor decentemente para una bodega sidrera, como se dice. Con tele y todo, ¿eh? Para mi gusto sobra. Igual está puesto la tele por la elaboración de la sidra, cómo lo hace. Igual tiene una película hecha. Están un poco más altas de lo normal. Por lo tanto, la sensación de que son más grandes es más notoria. Desde que tenía ya ocho años o así diría yo que tenía muy claro que quería estudiar cocina. Y el mundo de la sidra, evidentemente. Siempre he ido de reparto con mi padre a repartir sidras a todos los sitios y tal. ¿Qué te gusta más, el mundo de la sidra o la cocina? Las dos, porque son completamente compatibles. Es decir, puedes trabajar al mismo tiempo que la gastronomía, poder hacer un maridaje según los productos de sidra o el tipo de producto que elabores. Impresionante la cocina, ¿eh? Sí. ¡Joder! Sí. Más pequeñas que estas en muchos restaurantes de San Sebastián seguramente que hay. Ahora entiendo cuando Ur decía que era el que más grande la tenía. Bueno, no. La cocina de Juanjo también es muy grande. La verdad es que me parece que está muy bien organizada la cocina. Ya nada más entrar tienes la zona de lavavajillas, que en cuanto entran los camareros pueden dejar las fuentes y mandarlas a lavar. La cocina, sí. A primera vista parecía, yo que sé, un restaurante de no sé cuántas estrellas, como se dice. Dejemos las estrellas en el firmamento y pisemos tierra firme, más que nada porque llega la hora de comer. Es evidente que la cocina de Astarve ha causado sensación. Ahora solo falta que los platos que salgan de ella produzcan el mismo efecto. Hola chicos, ¿qué tal? Hola. Tenemos evidentemente el menú de sidrería. Aparte de eso tenemos algo que empezamos hace poco además a elaborar, que es una hamburguesa de chuleta y hacer un pequeño maridaje con la sidra. Hamburguesería y sidrería, sí, suena raro. Bueno, a ver cocina. Van a tomar tomate para dos, tortilla para dos, bacalao para dos y luego una hamburguesa. ¿Vale? Completa. Ur es un té inteligente y ha sabido cantarnos muy bien la carta para encaminarnos un poquito en lo que él quería destacar. Mamá, no han pedido chuleta, pero bueno, tampoco importa, de verdad. Tenemos por la contra también que van a probar la misma carne, pero en plan hamburguesa. Me agradezco más el papel que el hablar. Aquí os traigo la ensalada de tomate, ¿vale? Para dos. Buen provecho. Gracias, gracias. El verde del pimiento, no sé, queda un gusto diferente de la boca. Es el mismo tomate que utilizamos nosotros, el de bordacho y claro, tomate de astigarraga, pues exquisito. A ver, chicos, ahí tenéis. Tortilla de bacalao. ¿Puedo oler? Sí, claro, puedes oler. ¿Qué te he dicho yo? Que tiene una nariz bastante larga para los olfatos. Sí, y otras cosas también. Bueno, yo he dicho lo que me ha parecido a mí. Un gusto de quemadillo le cojo yo a la cebolla. No sé, ¿eh? Para mí. Para mí está bien, pero igual no para la tortilla. Pero la cebolla en sí, a mí me gusta bien churroscada. No sé. Pero igual para quinoza. Sabía mucho a cebolla caramelizada. En vez de caramelizado, está, y metías la boca y era quemado. Para mí el gusto quemado. ¿Eso qué es? ¿Agua o caldo suyo? Yo creo que agua, sin un género de duda, ¿no? Es diferente, o sea, bueno, dice él que lo hace ya más, no frito, sino con aceite más bajo. Y queda bien. El aceite fuerte lo utiliza en la cebolla y, bueno, el toque crujiente pues me ha gustado en la cebolla. Espina grande, tiene que tener, grande. Un bacalao tiene que tener una espina así grande. Claro, éste ha dicho al mediodía con una espina de nada, ha echado una bulla como es de hablar él y lo mío era como un bocadillo, para decir. En el bacalao quizá han encontrado espinas, pero bueno, es normal, es un pescado y como un pescado como tal... Un pescado sin huesa. Pues aquí tenéis unas burgueras tardes, que están teniendo una fama muy buena. Y luego tenemos para acompañar una mayonesa con un poquito de ajo y una salsa de piquillos. Sabe a chiquita. Sí, 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 la textura es de chiquita. Era una adaptación a una comida americana tradicional, que estaba muy rica, que a mí me gusta, ¿eh? Pero eso, pensaba que sería más fiel a la sidrería. ¿El queso que asoma por aquí? Un queso de fundir. La morguesa le ha puesto un queso de paquete, entonces yo creo que un queso de pastor no demasiado curado, yo creo que sería otro sabor más rico. Por sidra, por favor. Mira que tienes voz potente y no te oye, ¿eh? No, pero no saco lo mío todo, a ver si no. Cuando quieres beber un poco, tened un poco de reserva, que no te estés con nada y tienes que pedirlo. Ahora el postre, tanto membrillo, dos quesos diferentes, uno está un poquito más curado que el otro, ¿vale? Y esta es la sorpresa, que estamos sacando un sorbete Bayur, que es un poquito con sorbete de limón y el espumoso Bayur. ¿Qué tal, sorbete? Pues la verdad que me ha gustado, yo no soy muy de sorbetes y es peculiar porque entra muy bien. Entre ellos, entre ellos, es decir, estos de limón, que tiene gusto como manzana asada, esto. Lo último, no sé, una cosa, como una pacha, pacha eso, también. El sorbete estaba muy rico, me sabía caramelo de manzana. Aquí tenéis, chicos, que aprovechen. John, tu apuesta. Apostaría alrededor de los 119 euros. Bueno, alrededor de los 115. 115. Pues yo he calculado 20 por persona, 20, 22. O sea, 80, 88. ¿88? Sí. 90 con 50. Mira. Chapeldum. Ahí. Pensaba que iba a ser un pelín más cara. Bueno, me ha parecido el menú barato por, no sé, ha hecho precio de amigos o no sé. Pero yo intentaría venir otra vez y a ver si ese menú nos da como nos ha dado así con ese precio. Visto que las matemáticas no se os dan muy bien, espero que a la hora de valorar se os dé mejor. Os dejo aquí, pensarlo y yo voy a hacer lo mismo. Venga, nos vamos a la vuelta. Vamos, bye. Es que te caso. Al precio le he puesto un 6. Como hostelero se echan piedras al tejado. Yo, por mí, porque a ellos se le varía el precio. Yo soy de puntuar muy alto siempre. Creo que tiendo a ver las cosas positivas. Al espacio de la UR7, bueno, mal, mal no está, pero, ¿qué te voy a decir? Un bajo bajo tampoco no le vamos a dar, ¿eh? Yo me esperaba más de UR. Las Idlerías Tarbe ha conseguido la aprobación general. Exceptuando alguna pequeña matización, todos han coincidido en valorar el negocio de UR de forma muy aceptable. UR. Bien, Javi. Vengo aquí a tu terreno a entregarte mis valoraciones. Perfecto. Te recuerda que hasta el último descorche no vamos a poner las caldas fuera de mesa. Perfecto. Es que te casco, ¿eh? Suri. Venga, Berdín. Agur. A Starbe Sagardoteguía ha conseguido 105 puntos, lo que la coloca de forma provisional en última posición. El negocio de UR ha sido valorado más bien a la baja en casi todas las categorías, siendo el precio lo único que han destacado sus rivales. Y llegamos a la última Sagardotegui del programa. Es la sidrería Iruín, de John Astiazarán, en el barrio de Subieta, en la comarca de Donostia Aldea. Bueno, pues os estaba esperando. Bienvenidos a mi casa. Tenéis las puertas abiertas. Vamos para adentro, que está lloviendo. Esto es lluvia, esto es chirimiri, hombre. Esto es de extraño. Bueno, hay algunos que todavía no estamos del todo acostumbrados. Bienvenidos, inspeccionar, pasar para adentro, que os bajáis hondo. Está rústica, como siempre. Hace 20 años que no vine yo, pero está como... Yo la verdad que es la primera vez que venía. Sí. Yo también. ¿Has visto el cuadro? La verdad que qué original es. Como era antiguamente, en la sidrería. Jugando puros y viviendo así. Entonces era así, sí, lo más grande. Ya tenían algo en casa, sí. Cada uno, cada uno comía lo más grande, además. Ha sido muy divertido ver un cuadro con los cuatro personajes de los Intocables de Leones, haciendo un pequeño mutaje dentro de la sidrería. Espero que la familia me sorprenda. John, cuarta generación al frente de tu casa. Cuéntame un poquito. Bueno, me transfirió mi AITA. Yo siempre le he ayudado a hacer los repartos cuando podía. También y cuando, bueno, cuando me apetecía o cuando tenía ganas, porque también me gustaba jugar con mis amigos, ¿no? Como a todo niño. Pero lo acabas mamando desde muy pequeño con eso. Y ya una vez decidí dejar la escuela y me puse a trabajar poniendo en práctica todo lo que yo había ido adquiriendo, pues así estamos aquí ahora. Ah, mira. Mira, parrilla. ¿Qué tenemos ahí? ¿Hay Allen? Ahí. No sé. Bueno, para entrar en calor. Sí, todo tiene preparado aquí. Buena pinta tiene además. Sí, sí. Yo creo que tengo aquí una asignatura pendiente, que es cortar las chuletas, que yo asar sí, pero cortar esto ya... He visto el lomo, digo, tengo que aprender a cortar el lomo y ya sorprender a mi hermano. Bueno, cómo se nota que tiene práctica, ¿eh? Sí, sí. Vuestra sidra es 11-11. ¿De dónde viene ese nombre? Tanto mi hermano como yo estuvimos a punto de fallecer. Entre los dos hermanos nos llevamos 11 años. Mi hermano tuvo una meningitis. A mí me pasó que tuve un derrame cerebral. Tuve un tiempo en coma y bueno, luego tuve que reaprender ciertas cosas y bueno, pero aquí estoy. Si tuvieses que definir Iruin con una única palabra, ¿cuál sería? Pues sin duda elegiría perseverancia, pero voy a añadir otra palabra y diría que también pasión. ¿Cómo está bien? Un poco en línea y todo eso. Ya vemos, ¿no? ¿Eh? ¿Estos son de interior? Sí. Mira, tenemos aquí una buena cámara. A ver qué es lo que tenemos. ¿Miramos? Bueno, a ver, miramos, a ver lo que hay. Cemento cortado. Sí, el trabajo hay que tenerlo adelantado, ¿eh? Claro. Si no, luego... No te pillas, si no. Sí, sí, sí. Al principio he visto las cámaras muy ordenadas. Cerramos, ¿no? Que es el frío y luego se lo estropea. Cerremos ya la cámara y vayamos al comedor. Sidrería Iruin va muy bien de momento. Ya hemos visto que el local ha gustado a sus rivales. Esperemos que la tendencia continúe y que el menú tenga la misma buena acogida. Kaixo. Bienvenidos a la Sidrería Iruin. Le dais una vueltita y nos vemos en un rato, ¿vale? ¿Qué os parece la carta, Mayalen? A mí me gusta. Respecto al hecho de que nos ofrezcan una carta para que podamos seleccionar o elegir el menú que queramos o los platos que queramos, me parece muy correcto. Yo, en mi casa, como no tengo carta, pues, bueno, me quedo con lo mío. ¿Cómo lo llevas, Arturo? ¡Vay, hundo! ¡Hundo! Mira, me han pedido un plato de chopitos, un plato de tortilla de bacalao, un plato de guindillas, un plato de ajo arriero, un plato de bacalao frito, ocho croquetas y chuleta. Bueno, pues os voy dejando por aquí croquetas de jamón caseras. Tu cara me suena, Miquel. Que aproveche. Pues puede ser de venir a la sidrería o... ¿Algún sitio no te he visto más con la cara más grande o el cuerpo más grande? Sí, puede ser. Estuve en un programa de televisión, en la ETV1, en Guta Gutarrac. Ah, Guta Gutarrac. Estuve concursando ahí y... Claro, claro. Y bueno, puede ser de eso. De ese será. Famosito, además. Qué vergüenza. Es que tu paso por la tele ha sido demoledor. Sorpresa, sorpresa, que resulta que el hermano de John es más famoso que John, porque ha salido en un programa de televisión antes que él, ¿no? Prácticamente. Lour, la estás mirando que parece que vas a hablar con ella. Ahora que he llegado al centro tiene solo un pelín de temperatura. Un toque frío en el centro, claro, son unas bolas hermosas, ¿eh? Templaditas, pero eso, para no quemar la lengua. ¿Cómo van de picante las guindillas? No dicen nada. No dicen nada. Están muy buenas. Se las comen todas. Que no se quejen no quiere decir que no piquen. Os traigo segundo plato, guindillas, picarras... A mí me gusta el picante. Ya la segunda era, ya la picante, digo, me cago en... Pero estaba muy rica. Está bastante jugosa. Igual echaría un pelín más de huevo menos cuajado, pero la verdad que lo veo bien. Para sacar fallos no creo que había. Esta barrica a mí me ha parecido perfectamente. ¡Choch! Vamos. Vamos. ¡Hombre! ¡Salía, salía! ¡Saspandico! ¿Qué tal por aquí? Aquí, aquí, aquí. En la televisión sales como un rey grande y eres un poco bajito, ¿o qué? Yo soy muy ancho. Eres ancho. Eres ancho. Buena base. Hola, un niño también. Buena saltatura, ¿eh? Juanjo le ha llamado de todo, pero yo creo que ambos son de no que guardarse las palabras. Tienes saltatura. 80 kilos, 150. ¿80 kilos, 150? Ya llegas. Trae el metro, trae el metro. Medimos instanto, Buñeta. Venga, vamos a celebrar esto, ¿eh? Sí. Vale. Azte garra gaernaniko, urnieta zubietako, topadagigune tabakean, bizigaite zenbetiko. El cachondo hemos sacado muy bonito y hemos echado unas canciones bonitas y posterior lo hemos llevado muy bien. Un blén blé. Un blén blé. Un blén blé. Copa ori. Copa ori. Shiri asca. Shiri asca. Al chacabori. Al chacabori. Hey. Hey. Barura. Utsa ya. Este sería el bacalao ajuarriero y este bacalao frito con pimientos verdes. Está sabrosa, no empalaga y ligera en comer, la misma. Es que le pillo sabor a pizza. A mí no me ha parecido pizza, evidentemente. Me comentan los comensales que el ajuarriero le sabe un poco a pizza. Yo la primera vez que lo he oído. Pizza de ajuarriero nunca he comido. Yo tampoco. O sea, por el chimichurri. Que llevaba chimichurri y eso que es. Yo no he oído nunca chimichurri. En casa de Juanjo comentaste que una chuleta tenía que ser orgásmica. ¿No habéis probado nunca una chuleta orgásmica? Yo tampoco. Y me gustaría probarla. Entre el picante de las piparas y las chuletas orgásmicas estamos teniendo mucho juego. Si le tuviera que poner un pero, lo que habría hecho sería asarlo un poquito más, solo un poquito, para que pueda llegar realmente muy bien el calor al dentro. Incluso estas vetas que ahora se ven aquí para que estuvieran bien derritidas. No era grasa, era sebo. Entonces, el sebo no se puede derritir. Hur, ¿cuánto crees que es la cuenta? 75. Mayalen. 76. Ojo. Yo diría como 80. 89. Pues si realmente nos ha sacado una ración generosa de menú de sidrería para los cuatro para compartir, en principio quizás no está acorde con lo que hemos pedido. ¿Te parece caro o no? No, sencillamente bonito precio. El precio estaba bien. Igual unos 110 euros o algo más incluso ya sí que pagaría. Espero que a la hora de valorar no tengáis tantas dudas, lo tengáis claro y así lo plasméis en el papel. Yo voy a hacer lo mismo y nos vemos a la vuelta. Hasta luego chicos. La mayor puntuación que he dado ha sido al menú porque está todo riquísimo. Una de las puntuaciones más altas le he dado al menú porque creo que hemos comido una calidad muy buena, muy generosa y por contra al precio le he dado la puntuación más baja. Los menús muy bien y los sabores también muy ricos y yo creo que hemos disfrutado. La sidrería Iruín ha dejado bastante satisfechos al resto de los restauradores. No han sacado muchos fallos y eso en este programa ya es mucho. Opa. Opa Ip. Ando. Vamos ando. Ya ves que ni el Sirimiri me ha impedido venir a traerte mi sobre con las valoraciones. Estábamos esperándolo como agua de mayo. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Y a ver qué te parece. Vale. Perfecto. Gracias. Por favor. Gracias. Iruín Sagardoteguía ha obtenido 106 puntos de sus contrincantes colocándose provisionalmente en tercera posición. Lo menos valorado de la sidrería de John ha sido la cocina, mientras que el menú es lo que más ha satisfecho a los demás restauradores. Ya hemos visto las virtudes y defectos de todos los negocios que compiten en el programa de hoy. Llega el ansiado momento de saber cómo ha valorado cada uno de los participantes a sus rivales. Es por tanto hora de poner las cartas sobre la mesa. Hola. Hola. Restauradora y restauradores, hemos oído todas vuestras críticas y alabanzas hacia los negocios del resto. Es indudable que cada una de las sidrerías tiene mucho que ofrecer. Pero por más que nos pese, solo uno se alzará con el primer premio. Ur, vienes de una estirpe de sidreros y eso se nota. Para ti la hostelería no es solo una profesión, sino una auténtica vocación. Parece como si hubiera algo en tus genes que te impulsara a hacer este trabajo por encima de cualquier otro. Mayalen, eres la demostración de que ser exigente con uno mismo es casi siempre la única manera de alcanzar ciertas metas. Has puesto el listón muy alto en lo profesional y solo estás dispuesto a moverlo en sentido ascendente. Juanjo, cuando uno, además de esmerarse en su trabajo, le pone cariño, eso es garantía de éxito. Te sientes muy orgulloso de tu establecimiento y tienes motivos más que sobrados para ello. John, la profesionalidad siempre es fundamental. Se dedique uno a lo que se dedique. Tú vienes a demostrar una vez más que los negocios no funcionan bien por casualidad, sino porque uno se empeña en que sea así. Antes de conocer cada una de las valoraciones, quiero deciros que hay una persona entre vosotros que es con diferencia la más generosa de todos a la hora de puntuar. ¿Quién creéis que es? Juanjo, tú eres la persona que mejor les ha valorado. ¿Qué os parece? Es ahí, Tacho. Me ha venido lo mismo a la cabeza ahora. Si eres así en tu vida personal, para mí ya eres un ganador. Puedes mirar tu puntuación. ¿Cuánto has sacado? 109. ¿Qué te parece? Bonita cifra. ¿Esperabas más? No sé. Lo mío hice lo primero y de ahí para adelante he estado viendo a los demás. Yo creo que lo que hice, hice bien y de ahí para adelante la puntuación lo han puesto ellos y yo creo que estará bien puesto. ¿Quién crees que es la persona que más bajo te ha valorado? Ur. Es Ur. Ur. ¿Recuerdas cuál fue la puntuación que le diste en el apartado de servicio? Un 6 posiblemente, algo así. ¿Por qué? Estar tan cerca de las cupelas creo yo que me hizo quizás estar un poquito más incómodo. Juanjo, ¿cuál crees que ha sido la puntuación que te ha dado Ur en el apartado de espacio? Un 7. Otro 6. Creo que está un poco mal hecho. ¿Por qué? No sé. Yo creo que mi casa de espacio es adecuadamente para la gente que puede irlo, pueda degustar. ¿Crees que se merecía una mayor puntuación? Yo por mi lado creo que sí. Ur. ¿Algún motivo de peso para que tu puntuación fuese un 6? Me he hecho una comparativa respecto a la mía, que quizás en espacio pues queda un poquito más holgado y precisamente por eso. John, puedes levantar. Un 106. ¿Qué te parece? Me parece bien. ¿Quién crees que es la persona que mayor puntuación te ha dado? Mayalen. Juanjo. Es verdad que ha sido generoso en las puntuaciones. ¿Quién crees que es la persona que te ha dado la puntuación más baja? Creo que Ur. ¿Te esperabas que hubiese sido él? No me lo esperaba. Se ha basado en puntuaciones un poco más bajas. Supongo que será por la percepción que él tiene de la perfección. Ur. ¿Recuerdas cuál fue la puntuación que le diste en el área de servicio a John? Entre el 6 y el 7. ¿Fue de un 6? En todas las casas he hecho lo mismo. Incluso lo habría hecho con mi casa. La puntuación en ese mismo apartado que Juanjo le ha otorgado ha sido de un 9. ¿Crees que puede haber tanta diferencia? Bueno, según desde el punto de vista de exigencia que tengamos cada uno, sí que puede haber. Mayalen, es tu turno. ¿Qué puntuación tienes? 114. ¿Estás conforme? Sí, muy contenta. Son buena gente estos. Uno de tus compañeros está puntuado casi con 10 puntos menos que el resto. ¿Quién crees que ha sido? Pues yo. ¿Ha sido Ur? ¿Te lo esperabas? No, no, no me esperaba de nadie porque aquí todo es sorpresa. ¿Recuerdas cuál fue la puntuación que le diste a Mayalen en menú? Un 7, puede ser. De nuevo un 6. Eres el concursante que más 6 es ha puesto. ¿Es tu número de la suerte? No, no. El resto de tus compañeros ha valorado el negocio de Mayalen con 8 y 9. Tú, en cambio, la puntuación más alta que le has dado es de un 7. No hay nada que ni pincha que haya despertado tu admiración. Igual que en todas las casas, absolutamente realmente todo. ¿A qué es debido entonces que tus puntuaciones estén más a la baja? Y yo he intentado valorar desde un punto de vista técnico y evidentemente con mucha exigencia. ¿En tu día a día eres igual de exigente? Intento serlo. ¿Puedes mirar por favor tu puntuación? 105. ¿Qué te parece? Viendo un poquito la puntuación que están sacando mis compañeros, incluso me esperaba algo menos. ¿Esperabas ser el menos votado de todos? Pues quizás un poco sí, porque tenía la percepción de las críticas, los comentarios que tuvimos en casa y tal, y con lo cual pensé que seríamos de los que menos puntuación íbamos a llegar a tener. ¿Quién crees que es la persona que mejor te ha valorado? Evidentemente Itacho. Ha sido yo. No me esperaba ni pensaba a ver quién me habría votado más, o el que menos, o... No, tampoco me he hecho ninguna valoración. John, ¿recuerdas cuál fue la puntuación que le diste en precio? Un 9. Así es. ¿Qué te parece? Bien, joe, encantado, agradecido. ¿Quién crees que es la persona que peor te ha valorado? Juanjo. Mayalen. No has dado ninguna valoración a Ur por encima del 6. Sin embargo, el resto de tus compañeros le han dado 8, 7 y algún 9. ¿A qué se debe tanta diferencia? ¿A qué exige? Pues yo le exigí y yo pequé de exigente. Me consta que tengo que mejorar. Eso me gusta. ¿Creéis que las puntuaciones que tenéis encima de la mesa todavía pueden sufrir alguna variación? Yo creo que sí. Os pediría, por favor, que abráis el sobre negro que tiene mis valoraciones, que las miréis, pero que no las comentéis entre vosotros. Yo os espero en el restaurante ganador. Muy bien. Hola. ¿Quién artes? Bien. Yo en la confrontación tampoco he entrado. Yo ni nervioso ni nada. Yo he dicho, bueno, si salgo primero, si salgo segundo, si salgo tercero o cuarto, hemos pasado los tres días bien. Nos hemos arreglado todos bien y lo que sea. Me siento muy orgullosa porque he pinza ahorrado muy buena puntuación. Y bueno, pues ser la representante de ello, pues me enorgullece. Siempre gusta ganar, evidentemente. Si cambiara el curso y de repente ahora de cuartos quedáramos primeros, pues bien, fantástico. Pero para mí no tiene, tampoco, no va más allá. No sé las puntuaciones que han conseguido los demás por parte de Javi, así que sí, pues siempre hay, sé que hay la esperanza de tener una de las puntuaciones más bajas, pero bueno, todo puede pasar. Con 114 puntos, la sidrería y pincha se sitúa por ahora en primera posición, seguida de Lucheta, Iruin y por último a Starbe. ¿Pero qué ocurrirá al sumar los puntos de Javi? En unos minutos, los resultados definitivos. Conscientes de que la suerte está ya echada, los participantes se acomodan en la furgoneta dispuestos a realizar el último viaje. La balanza parece inclinarse a favor de Mayalen, pero todos saben que Juanjo podría alzarse también con el premio. Cosas más raras se han visto. Enseguida despejamos todas las incógnitas. ¿Tenemos forra o no? No creo, no creo, no creo, no creo, no creo. Yo la verdad... Hacemos una apuesta de verdad. De verdad, sí. Porque ahí ya decimos la verdad. Vale, dime. No hay cojones. Tú tienes... Una cena en... Tú tienes más que... Dos puntos más que yo. Fácil. Voy a empezar con Mayalen. Ganadora. Ganadora. Luego estoy en dudas, pero seguramente seré yo. Luego tú, luego eso. Y ahora mismo además, yo por ejemplo pensando y tal, yo creo que vas a ganar tú. ¿Yo? Sí. Sí. Yo creo que sí. Oye, pero sí deciros una cosa, de verdad, ¿eh? Me lo he pasado muy bien. Sí. Totalmente creo, ¿no? Personalmente, profesionalmente también. Yo también, yo también. Sí. Y... El primer día estuve nervios en el mediodía y posteriormente yo creo que me relajé. ¡Alguien! ¡Se ha acertado! Y pincha por su carta que combina el menú clásico de sidrería con otros platos tradicionales. Es la mejor cocina de esa gardotegui de toda Guipúzcoa. ¡Qué ricasco! ¡Qué ricasco! ¡Qué ricasco! Y luego el resto, pues, para los estudios, que me quedan todavía. Ahora, disfrutadlo, Sorionac. Y el Xoch, ¿no?, ahora, o qué? Xoch. 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 Y el Xoch. Astia zaran berriz, ondo ta oparo. Zuenera bateko, desiatzenago.